¡Fantastic Show presenta la gran sorpresa del segundo aniversario de Christian Nodal y Belinda! Hola a todas y a todos, yo soy Carto. El pasado 4 de octubre, Belinda y Nodal cumplieron dos meses de novio oficiales, sin embargo su aniversario ha dado bastante que hablar en los medios y en las redes sociales. Pues los tartistas sorprendieron por la forma en la cual decidieron celebrar esta fecha tan especial para ambos. En aquella ocasión, los famosos decidieron mantener un perfil mucho más bajo. Belinda quiso compartir a través de Instagram Stories el regalo que recibió, y que se trató de un increíble arreglo de rosas, de un estuche en forma de corazón. Además, la princesa de Poe mostraría algunos dulces decorados con detalles alusivos a su propio romance, los cuales son la ratoncita con una corona y el oso panda con un sombrero, haciendo alusión a los apodos cariñosos que se dan mutuamente Belinda y Nodal. Aunque como era de esperarse en esa celebración, como todo lo que hace Belinda y Nodal, estuvo a la mira de todos y en las redes sociales surgieron una que otra especulación, debido a que, a diferencia de su primer aniversario juntos, en esta ocasión fueron mucho más discretos. Esto bastó para que una nueva cuenta fuera el centro de la controversia en esta ocasión. A través de su primer aniversario, los dos artistas tiraron la casa por la ventana, con un espectacular festejo que incluyó una velada romántica, una noche de cine, en la cual vieron un video sus mejores momentos, donde trabajaron en la voz México, música en vivo con un saxofón, y lujosos regalos que Belinda y Nodal. Se dieron mutuamente, los cuales incluían diamantes, y no dudaron en mostrar al ojo público, de parte del cantante de, de los besos que te di o nace un borracho. Se trató de una gargantilla con diamantes, que tiene la palabra Nodeli, nombre que se le da a su relación en las redes sociales, y de parte de la princesa del pop. El niño de la banda recibiría un bransalete también de diamantes. Pero eso no fue todo, ya que la mayor sorpresa llegó cuando ambos artistas decidirían tatuarse. En una intensa prueba de amor, Cristian fue los comentarios sobre la veracidad, de los sentimientos que sienten el uno por el otro. Tanto el festejo de aniversario de Cristian Nodal, como el de Belinda, realmente dieron bastante de que hablar, así como también los tatuajes, que se hicieron ambos en honor a su amor. Los cuales inclusive a día de hoy, generan una que otro comentario. Sin embargo, su segundo festejo, ha sido juzgado en las redes sociales, como simple, después de que ambos impactaron también en las redes sociales, y se colocaron en tendencias, por su primera celebración de aniversario. Durante ese segundo aniversario, han surgido toda clase de opiniones y controversias, pues muchos destacan que esta vez, no hubo una velada romántica, ni costosos regalos. Por lo cual algunas personas señalan, como un festejo normal y austero. A diferencia de Belinda, Nodal no publicaría nada, ni siquiera en Instagram Stories o en Twitter. Pues a parecer los famosos, quisieron celebrar de su aniversario en lo más privado, a diferencia de la primera vez. Y tal parece que en esta vez, decidieron frutar de su gran romance en privado. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de esto? Déjamelo saber aquí abajito, en la sección de comentarios. No te cortes. No olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, compartir este video con cada uno de tus amigos, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, cuando suba un nuevo video a este canal. Y sepas así más, de tu artista favorito. Yo soy Karto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.